Ustedes saben que en nuestro país, en todos los ámbitos, digas en la política, la cultura, el deporte, hay un déficit, o sea, en la parte comunicacional. Me explico. Me parece que en Diamante Deportivo, don Vitelio Mejía Ortiz, de Will and Ice, Diamante Deportivo, estuvo dándole unas declaraciones y dijo, bueno, de manera genérica, que la liga estaba presta a adoptar la medida que implementó Grandes Ligas este año. Pero eso no dice nada, por Dios. La gente lo que quiere saber es si cuando llegue a las 7 y 15 al estadio se va a ir antes de las 12 de la noche. Dígale a la gente, nosotros no estamos planificando y tenemos una expectativa de que los juegos se van a acabar en tanto tiempo porque ya tenemos forma de cómo medir. Y atendiendo a nuestra realidad, nosotros vamos a implementar tal y tal medida con el objetivo de lograr estos cambios. Ahora, mira, yo no quiero ser quizás apoyador de Vitelio, pero a lo mejor, digo a lo mejor porque no tengo el dato, a lo mejor él tiene la ficha con las puntualizaciones que se van a cambiar ahora, no tiene todavía el modo, la forma. A lo mejor todavía no tiene la cantidad que va a tener el reloj, etc. Por eso quizás no te puede hacer una proyección. ¿Y cuándo se va a acabar en tres meses? ¿Por Montilla, por Dios? Debería, debería, pero a lo mejor nada más están en la etapa, sí viene en cambio, ahora no sé cómo. Pero es que la gente necesita, es que el incentivo, señores. Recuerda que él fue, él fue, la asamblea se hizo ayer, fue. Antes de ayer. Sí, pero la liga, independientemente de quién la está encabezando, no deja de trabajar. Sí, pero él sabía que él iba a continuar. Claro, que él iba a continuar. Lo que pasa aquí, el punto aquí es más brevísimo, porque no hemos conocido el tiempo. Tienes notas del dato porque todavía no tiene el punto exacto de cómo es. Entonces no se está trabajando. Todavía nosotros estábamos hablando de cuánto va a tener el reloj. Y volvió a mencionar lo de la liga de verano. La liga de verano se está mencionando aquí, de una fusión con la Lidón, desde antes de la pandemia. Y eso no cala, no cuela. Y dijo que le va a pedir al presidente luces LED para todos los estadios. Yo le recomiendo a Vitellio que le diga a las águilas y a las estrellas, y a los gigantes, que hay entidades comerciales, financieras, que prestan. No, pero que a Licea le he cogido. Que cojan un préstamo y le pongan luces con sus cuartos. Yo no estoy de acuerdo porque a Licea le he cogido y se lo pusieron. Ah, bueno, si ya hay precedentes. No, 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 no. Se lo cobraron. No, 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 yo no pagaron nada de eso. No, 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 no. Si yo alquilo un apartamento a usted y le exijo después un jacuzzi, ¿tiene que hacérmelo en el apartamento? Bueno, eso es un... Yo quiero un jacuzzi. Yo no alquilo un apartamento, pero yo quiero un jacuzzi. Haga muy jacuzzi. ¿De quién son los estadios? Del estado, porque estos son arrendados o prestados. Ah, no, hay una especie de comité que se genera. Pero que inviertan algo en los play, de por Dios. Pero no limpian el entorno. Usted quiere que inviertan en luces. Que compren las luces. Por ejemplo, las pantallas esas gigantes. Ah, para acá. ¿Por qué aparece un patrocinador para eso? ¿Eh? Que busquen un patrocinador, que le pongan las luces. Las luces. Y en cada torre le ponen un anuncio. Yo estaría de acuerdo. El problema es que como ya Licea le he cogido, se lo consiguieron de gratis a los demás equipos. Bueno, pero para qué. No, porque es que cada quien hace su diligencia a su forma. No, eso se hizo porque es aquí en la capital. Para que se jugara la serie El Calibre. Pero miren que te lo vargas, que se está cayendo a pedazos. Que eso ya no puede llamársele siquiera estadio. La gente ni se... Y van a crear la plataforma Lidon Network. Bueno, Lidon Network. Si eso va a servir para que la liga tenga una página útil. Eso da pena, vergüenza. ¿Por qué no le dan su menudo a este muchacho? No, no, no. Hay que hacer algo bien. Porque nosotros tenemos la mejor liga del mundo después de Estados Unidos. Nosotros no podemos pasar vergüenza. ¿En serio? A Robert Sánchez. La Lidon es la mejor liga del mundo después de la Liga. Está con la Lidon y que se haga algo bien ahí. Porque el pobre Sánchez... También se avanza en los estudios de factibilidad y mercado de la Liga Profesional de Verano. Pero no hacen estudios de factibilidad para la Liga de Invierno. Señores, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo. Boston, Tampa, 2024. Estadio Quisqueya. Juego de pretemporada. Para Michal Rosa. ¿Por qué vienen 500 gente a un juego de un martes? Porque no hay estudios de factibilidad. No. Entonces lo están haciendo para la Liga de Verano. Bueno, pero... Dele el beneficio de la duda. Aunque yo no lo creo tampoco. Gracias a todos, como siempre, por la sintonía. Para José Rodríguez, José Luis Montilla. Michal Rosa y Tomás Julián Cabrera. Ha sido todo un placer llevarles esta edición de Pío Deporte. Nos vemos mañana por esta misma emisora y canal. Bye, bye.